Música Hola que tal amigos de Sola Tampico, ¿sabías que salir a caminar y tomar aire es bueno para la salud física y mental? Aquí te dejamos una lista de parques de aquí de Tampico a los que puedes ir. Los parques públicos son espacios de vital importancia en todas las ciudades. Son lugares donde los habitantes pueden entrar en contacto con la naturaleza de manera gratuita sin tener que desplazarse a largas distancias. Además, se ha comprobado su utilidad para fomentar la salud física y mental de las personas. En Tampico es común encontrar distintas áreas verdes repartidas por múltiples colonias. Si deseas salir a caminar, pasear con tu mascota o leer un libro, puedes visitar el Parque Metropolitano de Tampico. Está ubicado en el Boulevard Velázquez y brinda la oportunidad de observar cocodrilos y contemplar la Laguna del Carpintero. El Parque Fray Andrés de Olmos. Es una zona al aire libre cercana a la Laguna del Chairel, provista con resbaladillas, columpios y bancas techadas para comer. Se encuentra en la colonia Tancol, el Parque del Charro. Es un espacio ideal para salir a caminar y realizar deporte. La visita continua a esta clase de sitios ayuda a reducir los niveles de ansiedad, depresión, estrés, tensión y mortalidad en la población. Así que ya lo sabes y recuerda seguirnos en redes sociales y también suscribirte a nuestro canal. Hasta el siguiente video. ¡Gracias!